Esperamos un poco lo de siempre, lo de los últimos seis foros que es información de primera mano de los especialistas del sector de los grandes directivos de las compañías españolas también una opinión legal, por supuesto, de parte de los abogados estarán los bancos, los políticos quiero decir, es un buen sitio de encuentro y es una forma de estar activo y al día de lo que pasa en nuestro sector Gracias por ver el video